Hola amigos, el día de hoy estoy muy contenta porque tengo a una invitada, por fin o nada más soy yo aquí de Monólogo y su nombre es Paula. Ella también tiene un canal, es mi hermana más pequeña y quizás muchos de ustedes ya lo hayan visto especialmente las chicas que les interese el maquillaje porque ella se dedica a hacer videos respecto a maquillajes más que nada en su canal. ¿Y cuál es tu canal? Se llama Paula Rodríguez. Pueden encontrarlo aquí en la descripción del video, se los voy a dejar por si tienen interés de suscribirse e ir a checar sus videos. Básicamente el día de hoy la invité porque quería que me ayudara a explicarles a ustedes, explicándome a mí para qué servían algunos de los productos que yo vendo en la plataforma porque como muchos saben tenemos muchos productos a la venta, muchos cosméticos, pero yo personalmente no me maquillo así que la mayoría de las veces no entiendo muy claramente cómo se utilizan y para qué sirven, pero ella es la experta y espero que sea todo un éxito y nos pueda estar acompañando más seguido aquí en el canal. Y me siento un poco mal porque creo que mis ojos son demasiado pequeños comparado con los de ella. Pero bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí un mix de productos. Empieza con el que ella quiera. A ver cuál. Vamos a hacer como un unboxing porque están nuevos, ¿verdad? La mayoría de los productos. Sí, todos están en su cajita. Me puse un churrito a ver si eso funcionaba. Ok, enséñales, ¿qué es? Está el iluminador Jelly Beam. ¿Cómo se ve? Ah, es que esta cámara es algo difícil de enfocar. Ok. Más así. ¿Farsali? Sí, ven. ¿Cómo vamos a hacer esto del enfoque? Sí, más así. Ok, ya se ve. ¿Farsali, Jelly Beam? ¿Y qué es Jelly Beam? Jelly Beam, yo entiendo que es como algo gelatinoso, pero no sé. Es un iluminador gelatinoso. Ay, me encanta. Ella sabe todo porque yo casi no hago reviews, amigos, por mi falta de experiencia, la verdad. Es muy popular en Instagram. Ok, hay varios tonos. Este es en Bronze Goddess y este es Unicorn. Unicornio y Diosa Dorada. Bronce. Ah, bronceada. Bronceada. Y aquí, como pueden ver, tiene su empaque y es un plástico y una tapa dorada. Está muy elegante el empaque. Este es el... Ah, este es el de Unicornio. Unicornio. ¡Qué padre! ¿Y para qué es? Para... Iluminar. Ah, es iluminador. Es iluminador para el rostro o algunas personas lo usan en el cuerpo. A ver, vamos a probar para Marjorie Beam. A mí siempre me ha llamado la atención cómo le hacen las chavas aquí. Sé que se ponen aquí el iluminador. Y también, no sé, en el cuerpo quizás. A ver, ¿cuál me quedará mejor a mí? ¿El unicornio? ¿O el bronceado? El bronceado será muy fuerte. Ya se va más padre. ¿Ya está? Bueno, ahí acabo con el que digo. ¡Qué divertido! Ok, destapándolo. La cosa es destaparlo porque como es gelatinoso, no sé si se caiga. Ah, no, está bastante sólido. Vean cómo viene. Ok. Ok. Bueno, para no meterle el dedo acá, voy a usar el que está en la tapita. No trae palita, ¿verdad? ¿Y qué recomiendas cuando vienen este tipo de productos para no estarlos contaminando? Una palita. Pero, ¿las palitas las venden o brocha o cómo? Pues, más que nada, es que, o una esponjita, pero la esponja se contamina muy fácil. Porque si está, uno mete y mete el dedo. Bueno, a ver, ¿qué está haciendo? Pues, en un swatch. ¿Sí? ¿Así se llama? ¿Swatch? Está muy, amigos. Está muy, ¿qué? Ah, es que no lo conseguían. Ah, muy suave. Ok. Pues es un iluminador, obviamente no va a dar tanto. A ver, ponme aquí en el brazo, lo dices que en el cuerpo. ¿Dónde? ¿A que se vea? Es acá. A ver, ponte del lado. No, del otro lado. Pero ahí está muy moreno, ¿no? Bueno, me he quemado, pero entonces está haciendo bastante calor. Ah, ok. Ah, sería padre que me hicieron. Si les encanta ese tipo de videos, regalen su like para que venga más. Y suscríbanse a su canal. Ah, sí se echa bastante. Bueno, se pone bastante. Saludos a mi mamá, que siempre me corrige esa palabra que no debo decirse, echa. Oh. Wow. Sí, sí se nota la diferencia. Vean. Hay que difuminarle más, ¿verdad? Claro, sí se nota. Se ve muy padre. Muy así como luminosito y dorado. Como dicen, bronceado. Bronceado. ¿Ven, amigos? Y aquí, bueno, supongo que se ve más moreno en la cara, ¿no? Usualmente se pone aquí, ¿o dónde? Pues como este es de color, el iluminador usualmente se pone arriba. Pero como este es de color, yo creo que igual sí va a salir un poquito más. Como tipo rubor. Porque depende de la tonalidad. Hay uno que es amarillo, ese sí se puede poner arriba. Este más bien sería como rubor. Bueno. Los productos están nuevos y creo que vamos a hacer una mecánica de rifa. Junto con ella ya les voy a explicar cómo va a funcionar. Este también lo vamos a probar. ¿Me quieres probar? A ver. Hay que probarlo. Para que se vea la diferencia. ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Aquí en mi cuello? Sí se pone. El rosa. ¿Cómo? ¿Y qué? Ah, ¿se ve muy raro? Se ve. ¿O dónde lo pongo? Es que yo ya traigo rubor. Me necesita doble protección. No, 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 no. ¿Cómo, cómo? Pues más, o sea, con toquecitos. Difumínalo bien. Ah, o sea, va a quedar como brillante, ¿verdad? Mira, tiene brillitos. ¿Sí, verdad? Sí, tiene brillitos. Sí, me siento brillante. Ah, está padre. Bueno, es igual más difuminado o diferente puesto, pero aquí se puede ver claramente que tiene destellos. Y este otro es como de color bronceado. Los dos están muy padres. Y este, ¿cómo se pondría? ¿En qué parte de la cara? ¿Igual? Yo creo que igual. Como es... Es más tenue. Es como puro brillo, casi. Casi. Utilizarse aquí. A ver, ponmelo aquí. Quiero ver. Es que tengo ya... Entonces, ¿cómo me lo pongo? Arribita, como sonríe, y acá arriba. ¿Acá? Ajá, arriba. No, creo que esté acá. Tienes que mucho miedo. Ah, sí tiene que quedar algo así, ¿verdad? Más o menos. Destellos. Vean. Oh, ok. Me gustó este. Porque creo que este otro, pues sí te... Está padre. Es como más para broncearte. Es como más para la noche destellos. Está padre. ¿A ti cuál te gusta más? El bronceado. A ella le gusta el bronceado y a mí el de destellos. Es que el bronceado está padre para el verano. Para el verano. Es que a mí me gusta tener destellos y me ve padre. Bye. Y estos son los dos que tenemos nada más. Ok, vamos a seguir con otros productos. Que son iluminadores. El video es básicamente de iluminadores que es lo in. Es lo que yo veo que se usa mucho. Sí, se utiliza mucho, especialmente ahorita que viene el verano. Para tener ese look así como mojado. Mojado, me encanta. Vean mi look mojado. Bueno, tenemos aquí dos iluminadores. De unicornio. De unicornio. Este es en tono iris rose. Rosa iris. Y este rose gold. El empaque está súper padre. Oro rosa. Sí, por azul. Y nada, pues... Holograma. Es líquido. La botellita, sí. Ok. Y básicamente viene como en gotitas de... A ver, yo quiero que... ¿Dónde se pone? Nada más aquí. ¿O dónde lo puedes utilizar? Pues ese rosa, yo creo también igual como rubor. Más bien. Igual iluminador. A lo mejor este sí se puede utilizar un poquito más arriba. El iluminador. Normalmente se utiliza aquí. Arriba de los labios. A ver, yo quiero arriba de los labios. A ver, un poquito de este. Solo un poco. A ver, aquí. Ay, en la nariz se pone, ¿no? Sí. Ah, eso está muy padre el color. Sí. Tanto. ¿Así? Pero así debo quedar. A ver, es que no te estoy viendo. No te estoy viendo para allá. Se ve padre. Se ven los labios como más... ¿Lo notan a mí? Es que bonito. Y en la nariz a veces para darle más forma, ¿no? A ver, ponme. Esto podemos como para respingar más la nariz. Yo sí tienes que hacer más el contouring. Pero... ¿Ya vieron? ¡Ah, qué bonito efecto! Me veo más elegante ya. Necesito una makeover. Vean. Déjenme acerco más. Vean eso. Traigo iluminador aquí. El otro traigo iluminador aquí y acá. Ok, muy bien. Está muy padre ese color. Y este color... A ver, mira lo que vamos. Este es como rubor. Es bien. Porque ese sí está muy rosa. Ese es... No te lo puedes poner aquí. Ok, bueno. Este es como más rubor rosita. Está muy bonito. ¿Qué les gusta? Los iluminadores. Ok, viene el siguiente producto que es... Este. Y lo vamos a rifar. Sí. Este... Está nuevo. Es una paleta de... Para hacer el contouring, para dar luz y oscuridad al rostro, más los rubores. Tiene así, es de la marca Murphy. Y... Y trae aquí el plástico. Perfecto. Tengo la mascarilla, estoy toda aquí. Y ahí vienen los tonos. Este es para dar oscuridad al rostro, para dar bronceado, hacer rubores y para iluminar. El siguiente producto es... Este. Es una sombra dos en uno que está muy popular ahorita en Instagram, Facebook, en todas las redes. Este es de la marca Sixteen. Como pueden ver... ¡Qué emoción por los cosméticos! A mí me disculpen. Creo que... Ok. Viene en un empaque muy chiquito. Pero aún así... Una brocha y dos. Es una brocha y es una sombra con dos tonos. Básicamente lo que consiste es en pasar la brocha y ya como que te pinta. ¿Qué se logra ver allí? Está muy suave, pero... Pues en lugar por los tonos, creo que... Está de acuerdo en los tonos. ¡Wow! Más color, bueno. Entonces cuando uno va a la disco, así me voy a ver. Les voy a enseñar unos de los últimos modelos de lentes que tenemos, ya que viene el verano y ya está la primera hora aquí a todo lo que da. Estamos agregando varios lentes de sol de diferentes tamaños, colores, etc. Y estos son un solo par de los que me llegaron como muestra para mostrarles. Así completo mi look de verano. Voy a mostrar los productos que se van a llevar para el ganador, así o ganador, en el caso de lo que sea. ¡Bronca número uno! ¡Más iluminadores! ¡Mierda! El bronce y también el cumbicón. Ok, producto número dos. El Power Professional Sport. Producto número tres. Glow-job, mascarilla, que creo que todavía no pasan 30 años. ¡Oh, oh, oh, oh! Perfecto, creo que perfecto. ¿Ya pasan 30 minutos? ¿Ya se puede hacer el estilo? Porque todavía no, miro, todavía no está muy insuficiente. ¿Está de alguna parte, sí? Pueden ver. Bueno, producto número tres. Mascarilla, iluminadora y bastante de brillos. Genial. Producto número cuatro. Doble sombra. Perfecto. Producto número cinco. Morte. Sí, sí, sí. Producto número seis. Esfila. Sombra, sí, sí. Producto número siete. Brocha de concha. Y esto. Muchísimas gracias. Participen de la siguiente manera. Tienen que dar un like a este video, así como dejar su comentario en que diga, me encantan los cosméticos, quiero ganar. Ese tiene que ser el comentario de las que quieran participar. Así como también tienen que ir a su canal, que se los voy a dejar en la descripción de este video, suscribirse y en su último video escribir, me encantan los cosméticos, quiero ganar. De esa manera vamos a saber quién está participando, quién dejó los comentarios en ambos canales, quién se suscriba a ambos canales, y cómo se van a rifar los productos, cuántas ganadoras va a haber, vamos a ver eso después, quizás una sola se gane todos, los repartimos, depende de las personas que participen. Y puede participar cualquier persona de todo el mundo, ya que podemos enviar a cualquier parte del mundo, no hay problema. Les deseo muchísima suerte y que gane las mejores, las que más les encante. Ok, bye bye. Y recuerden amigos, suscríbanse a mi canal si es que aún no estás suscrito, bienvenido, a también activar las notificaciones para no perderte de ningún video, así como a seguirme por Instagram porque soy adicta a estar grabando todas las historias de lo que pasa en mi día y seguramente les gustará también estar al pendiente de los últimos productos en nuestro catálogo y los estoy publicando constantemente por ahí. Los veo en mi Instagram.